Yo voy a despedir esta segunda edición de este modesto programa pidiendo apoyo a todos para seguirlo perfeccionando con el canto de nuestro comandante allá el 19 de marzo de todos los tiempos Fiesta en el Orsa, interpretado por Cristóbal Jiménez Reina Lucero, Eneas Perdomo y el comandante amado y eterno Hugo Chávez, adelante Buenas noches a todos Un 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron a la población del Orsa, a la población del Orsa en sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas con su belleza rojaban Y bajo el cielo y aneros que paseaban por la calle Con su sonrisa de adeguera y perfume de tabana Y antes de apuntar la mañana con eres de una parranda Cantando en las muchachas en el Orsa me encontraba Y entre pavos de aguardiente la vida feliz pasaba Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana A principios de la semana Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos De ese lindo panorama Recordando con cariño muchachas pueblo y tabana Ya te lo mueres cantando, siempre penando el alma Soy nacido en el apureca, sobre la tierra llana Y con la mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me encierre mi cara a una sombra de un matamalo Y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos Un diecinueve de marzo, un diecinueve de marzo Para un baile me he invitado A la población del Orsa, a la población del Orsa En sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero se paseaban por la calle Con sonrisas de alegría y perfume de tabana Y al descundar la mañana, mi madre venía a la balanza Cantandole a las muchachas que en el Orsa me encontraba Y el preparo de la corriente en la vida feliz pasaba ¡A mundo, cámaras! ¡A mundo cuando era mundo! ¡A mundo cuando era mundo! ¡Y llano cuando era llano! ¡Y llano cuando era llano! Solo quedan los recuerdos ¡Ah! ¡Y en la sabana abierta! ¡Allá viene el caballo! ¡Cajón de Arauca pureño! La espagonal se le enreda como una finca panilla ¡Pero mira! ¡Ah! ¡Pero mira! ¡Que eres mi compañero que está regando noticias! ¡Pero ya viene rumbeando! ¡Ya viene la fin! ¡Ya no adentro vengo tramodeando este cantar! ¡Canta claro! ¡Me han llamado! ¡¿Quién se atreve a replicar?! ¡Eso es! ¡Alfa! ¡Se canta los huigues! Y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana A un principio de la semana Se despidieron mis ojos 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 Recordando con cariño Mucha ya pueblo y sabana Llamaron hueca Cantando aunque estén venando el alba Soy nacido en el apureca Al sol de la tierra llana Y me llano cuando muera No me llore ni de paisano Que me encierren en Araucla El sofón a mi mamalo Y que la espuma del río Traiga el esfuerzo lejano ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Fiesta en el Orza!